Mariana, ¿cómo te sientes antes del primer juego y Lina? Estoy muy contenta de haber podido entrenar con el equipo y aún más emocionada del partido que por ahí me toca jugar. Tu debut puede venir en un derbi. ¿Qué esperas, qué estás esperando del juego? Estoy ansiosa de que se me dé el debut en un derbi, en un clásico, pero más aún ansiosa porque el equipo gane y consiga los tres puntos, creo que es lo más importante. ¿Qué piensas que vas a traer de nuevo para el equipo? ¿En qué vas a ayudar? Espero ayudar en el ataque, empezar a convertir muchos goles con esta camiseta y empezar a tener un buen compañerismo con mis compañeras de ataque. ¿Y aquí qué piensas de Noruega, de Oslo, del club? ¿Cuál es tú? ¿Qué piensas? Por lo que vi es una ciudad muy linda, muy organizada, muy diferente a lo que es Sudamérica, así que me siento muy cómoda, gracias a toda la gente del club que todos los días me está apoyando y a mis compañeras que también, al ser difícil internarnos, creo que lo están haciendo muy bien. y me siento cómoda del club, es algo muy lindo y nuevo también para mí, así que todos los días que me toca venir lo disfruto. Muchas gracias y buena suerte en el partido. Gracias. Gracias. Gracias.